Amigos, aquí nuestra cuarta entrega de Creepycracia. El caso es realmente espeluznante. De verdad nos divierte mucho hacer este proyecto y quizá por ello le está yendo también. Si no conoces el proyecto, visítalo. Esta vez habla del famoso caso de Ray Rivera. Un caso real que de verdad deja muchas dudas. Si te gusta el misterio, no dejes de verlo. Te dejo la liga del video y recuerda que apoyando Creepycracia ayudas al equipo de Estilocracia a producir más contenidos de estilo para ti.